Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. Voy de inmediato con mi primer tema del día. Comenzó a hacer curso en el Congreso de la República la nueva ley migratoria para nuestro país y para los inmigrantes que llegan a territorio colombiano. Según el primer informe que tenemos sobre este tema, la nueva legislación sobre migración debe establecer las rutas y los responsables de atender a los inmigrantes extranjeros, pero en especial poner orden tanto en el ingreso como en el tránsito por el país de los migrantes. Muchas propuestas se han hecho sobre este particular. Una de ellas la acaba de formular el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, quien le dijo al gobierno lo siguiente. Lo primero que se debe establecer es la forma de ingreso de los venezolanos a nuestro país. No es humano que ingresen sin documentos legales y además los dejemos transitar y atravesar el territorio nacional. Es imperioso políticas públicas en temas de salud y educación. Necesitamos que el gobierno nacional y la comunidad internacional nos den apoyo directo a los municipios fronterizos para prestar el servicio o las necesidades básicas que traen los hermanos venezolanos. En igual sentido se han pronunciado otros sectores para que haya apoyo económico y la presencia del gobierno nacional en esta región de frontera. Estos son los candidatos que se inscribirán el día de hoy y mañana a las elecciones de este 27 de octubre. Iniciamos con los candidatos a la alcaldía de Cúcuta. Jaime Martey se inscribe hoy hacia las siete y media de la mañana. Él está por el Partido Liberal a la alcaldía de la ciudad. También Jairo Yañez se inscribe hacia las diez de la mañana. Él es candidato a la alcaldía de Cúcuta por el Partido Verde. En el municipio de Los Patios, Javier Urbina se inscribe a las dos de la tarde. Es candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios por el partido de la U y también está acompañado por el Partido Liberal y otros sectores políticos. Alexi Valencia, candidato a la alcaldía de Los Patios por el Centro Democrático. Se inscribe hoy a las tres de la tarde. Iván Gelbes a la una y media de la tarde es el punto de encuentro. Es candidato a la alcaldía de Cúcuta por el Centro Democrático. A la alcaldía de Salazar se inscribe hacia las dos de la tarde Claudia Montejo, candidata por el Centro Democrático. Fran Castrillón se inscribe a las diez de la mañana. Es candidato por el Partido Conservador con Coabal, el Partido de la U y el Partido Verde a la alcaldía de Salazar. Nelson Vargas se inscribe a las diez de la mañana. Candidato a la alcaldía de Durania por el Partido Liberal acompañado del Partido Verde, el Partido de la U y Cambio Radical. Marcela Márquez también se inscribe hoy a la alcaldía de Durania, candidata de Centro Democrático y está acompañada por el Partido ASI a las tres de la tarde su inscripción. En el municipio de Lourdes se inscribe Lorenzo Martínez a la alcaldía a las nueve de la mañana. Él es candidato del Partido de la U y está acompañado de cambio radical. También se inscribe al Consejo de Cúcuta, Mario Figueroa, hoy a las dos de la tarde. Él es candidato por Colombia Renaciente. Igualmente al Consejo, Jair Díaz, nueve y media de la mañana, candidato por el Partido Verde. Para el Consejo de los Patios se inscribe Joana Santana por el Partido Verde a las dos de la tarde. Al Consejo de Cúcuta se inscribe hoy, Eduard Barón, diez de la mañana. Él es candidato por el Partido Verde. Claudia Silva se inscribe a las cuatro de la tarde, candidata al Consejo del Municipio de los Patios por el Centro Democrático. Y Luis Alfonso Mejía, hacia las diez de la mañana por el Partido de la U, se inscribe a la Asamblea de Norte de Santander. También a la Asamblea del Departamento se inscribe hoy a las diez de la mañana por el Partido Verde, Carlos Bolívar. Estos son los candidatos que se inscriben mañana, 27 de julio, a las elecciones del mes de octubre. Iniciamos con Juan Carlos García Herreros, se inscribe hacia las nueve de la mañana a la Gobernación de Norte de Santander por el Partido Centro Democrático. José Fernando Bautista, candidato a la Alcaldía de Cúcuta por Ciudadanos por el Cambio, se inscribe hacia las once de la mañana. Andrea Araque, candidata a la Alcaldía de Pamplona por el Partido Liberal, con Coabal del Centro Democrático, se inscribe hacia las una de la tarde. Uriel Capacho, candidato a la Alcaldía de La Obateca por el Partido Liberal, acompañado del Centro Democrático y Cambio Radical, se inscribe hacia las diez de la mañana. También se inscribe Jaqueline Gómez Zapata, candidata por Colombia Renaciente al Consejo del Zulia, se inscribe hacia las dos de la tarde. Y Carlos Bustos, por el Partido Conservador, se inscribe al Consejo de Pamplona a las tres de la tarde. El jefe de campaña de la candidatura de Javier Urbina, Leonardo Gelbes, lanzó varias pullas a la administración del alcalde Diego González. Y una de esas pullas tiene que ver con las finanzas del municipio de Los Patios. Según Gelbes, el alcalde entrega a la administración con deudas por encima de los 11 mil millones de pesos. Y a lo cual el alcalde respondió que las cifras no son ciertas y que carecen de la verdad. Arreglón seguido, Leonardo Gelbes dijo que el alcalde está promoviendo una falsa versión, según la cual Urbina dejaría sin servicio de transporte público y gratuito a los niños del municipio. González dijo que tampoco era cierto y señaló que Gelbes se está comportando como todo un camaleón. Señaló que meses atrás el señor Gelbes reconocía públicamente su administración como la mejor y hoy la critica. Lo cierto es que las dos campañas se están viendo inmersas en todo este tipo de señalamientos que de seguro terminarán en grandes acusaciones de parte y parte. Avance de campañas políticas en 90 segundos. Y mucha atención con esta primicia a los amigos de Ocaña, a quienes les gusta la política. Los periodistas de 90 segundos nos enteramos en las últimas horas que efectivamente el sector político del representante a la Cámara, Ciro Robríguez, acompañará la candidatura a la alcaldía de ese municipio de Wilmer Guerrero. Los dirigentes se habían sentado en la ciudad de Cúcuta desde la semana pasada y en las últimas horas precisamente protocolizaron ese acuerdo entre Ciro Robríguez y Wilmer Guerrero. De esta manera se consolida esta alianza que se estaba esperando en las últimas horas allí en la ciudad de Ocaña. Bienvenido ese acuerdo político entre Ciro Robríguez y Wilmer Guerrero. Rápido con unos temas políticos de última hora. Le fue muy bien pero muy bien a Eugenio Rangel ayer en el proceso de inscripción de su candidatura como candidato a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. Dicen los entendidos que por lo menos habían seis mil personas acompañando a Eugenio Rangel en su acto de inscripción de campaña. Excelente la convocación de Eugenio Rangel. También excelente todo el trabajo de inscripción que llevó a cabo ayer en el municipio de Chinácota José Luis Duarte Junior Chelí que congregó por lo menos a unas 600 personas en las principales calles de esa localidad. Muy buena, muy concurrida y eso consolida el proyecto de José Luis Duarte para ser el próximo alcalde del municipio de Chinácota. Igualmente le fue muy bien a Milena Calderón ayer en la inscripción de su candidatura a la asamblea del departamento. Tal como van las cosas, Milena Calderón podría ser la candidata mayoritaria en el partido conservador. Y finalmente Mario Figueroa decidió no inscribirse por el partido Cambio Radical al Consejo de Cúcuta y lo hará por Colombia Renaciente. Mario Figueroa se aparta, repito, de Cambio Radical y se va para Colombia Renaciente. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!